Cuando cambiamos nuestro sistema energético, tenemos que preguntarnos de dónde proviene la energía y quién está liderando en términos de producir el nuevo equipo que necesitamos para aprovechar esa fuente de energía. Si miras alrededor del mundo, hoy en día, la respuesta a quién está liderando la transición energética, en términos comerciales, es fundamentalmente obvia. Es China. China es el principal productor de equipos de energía renovable, en los que las empresas y los gobiernos gastan dinero para implementar la transición energética. También están liderando en áreas como la movilidad, particularmente con vehículos eléctricos. Está claro que la geopolítica jugará un papel significativo en esta transición. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Kingsley Jones, quien es socio fundador y CIO de Jevons Global, una firma de inversión con sede en Australia. Antes de dirigir su propia empresa, el Dr. Jones trabajó durante muchos años como gestor de carteras y jefe de unidades de investigación de comercio cuantitativo en varias otras firmas. En resumen, el Dr. Jones es un analista profesional que presta mucha atención a los impactos geopolíticos en los mercados globales. Hoy queremos discutir algo que ha pasado algo desapercibido, y que él me señaló a saber el nexo entre estos cambios fundamentales que estamos viendo en este momento. Por un lado, una transición energética, alejándose de los combustibles fósiles, y por otro lado, una transición de poder en la geopolítica internacional, alejándose del capitalismo liberal, centrado en Occidente, si es el término correcto a usar. Pero queremos unir eso hoy. Dr. Jones, gracias por acompañarme. Bueno, es un placer absoluto estar aquí, Pascal. Disfruto mucho viendo tus videos en Neutrality Studies. Es genial conocerte en persona y tener una buena charla. Y es genial hablar contigo, porque no hay muchos analistas que intenten usar la geopolítica en los mercados. Por supuesto, todos tienen que usarla un poco. Pero para ti, es tu pan de cada día, como mencionaste antes de nuestra charla. Intentas ver el panorama general, especialmente para inversiones a largo plazo. Sin embargo, necesitas ser muy concreto, ¿verdad? Porque haces inversiones reales. Entonces, ¿por qué crees que esto ha sido subestimado? Que estamos viendo una transición energética mientras el sistema geopolítico está cambiando. Sí, mira, ese es un tema realmente genial para explorar. La transición energética es ampliamente aceptada. Nos estamos alejando de los combustibles fósiles y necesitamos nuevas fuentes de energía, ya sea energía renovable como solar, eólica, mareomotriz e hidroeléctrica, o quizás nuclear en el margen, o incluso algunas ideas nuevas que aún no se han desarrollado completamente. Así que la transición energética es un tema significativo. Es aceptada. Entonces es una pregunta válida. ¿Por qué eso se relacionaría con la geopolítica? Dado los cambios geopolíticos actuales, no podemos ignorar las posibles conexiones. ¿Hay alguna razón por la cual estas dos cosas están relacionadas? ¿Hay alguna razón por la cual estas dos cosas están relacionadas? Desde una perspectiva de inversión, creo firmemente que la respuesta es sí. Estas dos cosas están relacionadas por una razón económica muy simple. Nuestro sistema energético alimenta nuestras máquinas. Como humanos, necesitamos comida para nuestro trabajo. Pero las máquinas, ya sea un tractor, un coche o una fábrica, necesitan energía. Los almacenes de datos también necesitan energía, especialmente con el auge de la IA. Cuando cambiamos nuestro sistema energético, tenemos que preguntarnos de dónde proviene la energía y quién está liderando la producción del nuevo equipo necesario para aprovechar esa energía. Si miras alrededor del mundo hoy en día, la respuesta a quién está liderando la transición energética en términos comerciales es fundamentalmente obvia. Es China. China es el principal productor de equipos de energía renovable en los que las empresas y los gobiernos gastan dinero para implementar la transición energética. También están liderando en áreas como la movilidad, particularmente con vehículos eléctricos. Así que está claro que la geopolítica jugará un papel significativo en esta transición. China, un país muy antiguo o resurgente como economía, está pensando en el mundo de diferentes maneras, haciendo negocios de manera diferente y teniendo una forma de gobierno diferente. Son los proveedores de esta nueva forma de energía a gran escala. Este es un gran desafío y por eso vemos la transición energética y de poder como algo relacionado. Me ha resultado interesante que la administración de Biden e incluso antes de él, la administración de Trump, hayan estado muy interesados en proyectar esta imagen. Creen que si simplemente cortamos a China de los mercados occidentales, especialmente en alta tecnología y tecnología de microchips, que es fundamentalmente tecnología de litografía, entonces el problema se resolverá. No son los chips, son las máquinas que fabrican los chips las que están tratando de restringir. Piensan que China no podrá avanzar más, pero ahora estás diciendo que ni siquiera es eso, es la energía. Sí, diríamos eso. Quiero decir, pensaremos en lo que mencionaste sobre los chips en un momento. Pero, sí, mira, es el problema de la energía porque de lo contrario las luces se apagan. Estamos viendo eso en Australia ahora. Te daré un pequeño ejemplo de lo que estoy hablando y el tipo de pensamiento que aparece en la esfera política de Australia una vez que tienes estos desafíos geopolíticos. Australia tiene enormes recursos de energía renovable. Pero es mucho sol y mucho vieno. Y también es una industria eólica importante en términos de producción de equipo. Entonces importamos la mayor parte de eso de China. Solo hay una muy pequeña parte de la producción australiana de paneles solares a nivel nacional. China es realmente el líder en precios y cada vez más el líder en calidad en esta área. Así que Australia tiene poca opción más que comprar a China en este momento. Pero eso hace que la gente se preocupe y pregunte, ¿dependemos demasiado de China? No lo sé. Ellos también dependen de nosotros. Les enviamos todo el mineral de hierro. Son nuestro mayor socio comercial. Obtenemos casi 100 mil millones en ingresos por exportaciones de minerales y productos básicos vendidos a China, incluyendo mineral de hierro, litio, níquel y otros productos básicos. Entonces, ya sabes, tienes que hacer la pregunta, ¿estamos realmente en riesgo de que China nos corte el suministro de energía solar si nosotros pudiéramos cortarles el suministro de mineral de hierro y otras cosas? Probablemente no. No entre personas sensatas. Si tienes una relación diplomática sensata con otro país que es un socio comercial importante, deberías poder gestionar esos riesgos. Pero mira, aquí está el truco. En Australia, porque China es el gran elefante en la sala de Asia-Pacífico, nuestros políticos empiezan a preocuparse por esto. Así que ahora tenemos que subsidiar enormes cantidades de dinero, medidas en miles de millones, para la creación de nuevas plantas solares en el Valle de Hunter. Y no van a ser económicos, no lo creo, bajo ningún escenario factible. Pero no obstante, vamos a gastar este dinero para establecerlos. Y por supuesto, una vez que pierdan dinero, casi con certeza tendremos que aumentar los aranceles y ponerlos en las importaciones chinas, lo cual en cierto modo derrota todo el propósito. Así es como funcionan la geopolítica y las transiciones de poder. Sí, China es poderosa y necesitamos hablar con ellos. La transición energética y nuestra propia situación interna están estrechamente relacionadas. Creo que ese es el caso en muchos por países. Pero podemos, aparte del hecho de que en Occidente, desafortunadamente, no estamos bendecidos con muchos líderes sensatos, dejar eso de lado por un momento. ¿Cómo ves el hecho de que China ahora está liderando esta nueva forma de aprovechar la energía? ¿Cómo se entrelaza eso con el juego de poder entre los Estados Unidos y tal vez también Rusia? La geopolítica de todo esto, porque la energía a menudo es un motor para las decisiones geopolíticas. La razón por la que los japoneses fueron al sur en la Segunda Guerra Mundial fue para llegar al petróleo en Indonesia. se estaban quedando sin petróleo porque los Estados Unidos los cortaron. Eso fue un casus vegi, básicamente. La energía y el acceso a la energía impulsan el pensamiento geopolítico. Ahora, en el caso de la energía renovable, ¿cómo crees que impulsa las decisiones geopolíticas en China y los Estados Unidos? ¿Cómo crees que es un vínculo histórico fascinante para reflexionar? Es una veta rica para examinar por qué Japón entró en la Segunda Guerra Mundial. Fueron bloqueados de suministros de energía por los Estados Unidos y buscaron soluciones dentro de la estructura imperial de su gobierno. Enfrentaron un problema específico. ¿Cómo obtener energía y combustible no solo para el ejército sino también para la sociedad en general cuando estaban siendo cortados? Vemos dinámicas en Moses O'Rock ahora. ¿Y habrá sanciones a los semiconductores antes? Y el RMS raised among least all forward. Pero con las sanciones a los semiconductores hay, para mí personalmente como inversor, un paralelo bastante impactante con la era previa a la Segunda Guerra Mundial con Japón. Sabes, el ataque sorpresa a los Estados Unidos en Pearl Harbor fue en última instancia debido a sus ambiciones y al hecho de que habían sido cortados del suministro de energía. Aquí, tienes a los Estados Unidos tratando de cortar a China de los semiconductores bajo la justificación declarada de razones de seguridad nacional. Pero recordemos que los semiconductores se utilizan en una serie de cosas diferentes, incluidos los vehículos eléctricos. Tu vehículo eléctrico estándar no es una pieza de hardware militar. Es para ir de A a B. Son principalmente civiles los que compran vehículos eléctricos y los conducen para llevar a cabo sus vidas ordinarias. Aquí en Australia, el principal proveedor de vehículos eléctricos es China. Relacionemos todas estas cosas. Durante la presidencia de Trump, hubo temores iniciales sobre contener a China, lo que llevó a aranceles para mantener los vehículos eléctricos fuera de los Estados Unidos. Este es un movimiento inverso en comparación con las sanciones a China para evitar que obtengan semiconductores. Si se hubiera detenido ahí, tal vez no sería un problema. Pero si intentas evitar que China desarrolle sus propios semiconductores y no les permites comprarlos y son esenciales para los vehículos eléctricos, vemos cómo esta transición energética y de poder han chocado y se han convertido en un problema complejo. Si lo piensas desde la perspectiva de China, en cualquier país, la industria automotriz es muy importante. Mira a Alemania y Europa o Japón para la fabricación de automóviles. Es una gran parte de su economía. China es el mayor productor de automóviles del mundo por números y unidades. Si les impides adquirir los chips que necesitan para fabricar esos automóviles, entonces estás creando una situación muy difícil económica y políticamente. Es un problema para que se despegue a este trabajo sin que, si no se despegue, es un tipo de enigma. Es un problema que se despegue a la transición de poder. Sí, lo siento. La cuestión con ambos es que son problemas tecnológicos. La energía solía ser un tema típicamente geopolítico porque o tienes acceso a estos hidrocarburos en tu propio territorio o, sí, hidrocarburos. 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 Gracias. Los carbohidratos son los que comemos. Los hidrocarburos son los que quemamos. Eso es genial. ¿Cómo te aprejate si te aprejate si te aprejate? No, que hay tours. Sí, siempre los confundo. De todos modos, con los hidrocarburos o los tienes en tu suelo o no los tienes. Si no los tienes, necesitas comerciar por ellos, obtener acceso a ellos o tomarlos. Es bastante simple. Pero ahora estamos viendo un cambio. Si tienes la tecnología para construir algo, puedes aprender aprovecharlo porque el sol brilla en todas partes de la Tierra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿es eso algo que crees que impactaría en la toma de decisiones? Aunque, para ser justos, no me puede funcionar con electricidad. Nunca he visto un avión militar o un tanque funcionando con electricidad. Es difícil de imaginar. Siempre si tú eres con los los pequeños. que necesitas que necesitan hidrocarburos. Sí, creo que eso es justo. Y el transporte es otro buen ejemplo. Sí, creo que eso es justo. El transporte marítimo es otro buen ejemplo. Se necesita tanta energía para mover un barco a largas distancias. Sería una pena si tuvieras un barco a batería y te quedaras con una barra en medio del Pacífico. Estarías bastante atrapado entonces. Así que notando ese hecho, si retomamos ese hilo, creo que lo interesante es la razón por la cual históricamente cuando hemos tenido una transición energética y esta no es la primera, ¿verdad? Volvamos a la edad de piedra y el descubrimiento del fuego. Convertir árboles en calor para mantenerse caliente y cocinar fue quizás la primera transición energética. Y luego muchas más, como con la revolución industrial, tuvimos el carbón. Creo que la conexión aquí es que realmente no importa cuál sea la fuente de energía. Cuando cambia, necesitas algún tipo de máquina para convertir la energía que encontramos en la naturaleza. Al final del día, todo es física. Ya sean carbohidratos para nuestro sistema digestivo como alimento, hidrocarburos para el motor de combustión interna de un automóvil o electricidad para una batería, necesitamos máquinas para hacerlo. Para la energía solar, necesitas paneles solares. Hay tecnología involucrada en eso, pero también hay conocimientos de fabricación. Necesitas materias primas, experiencia en fabricación y propiedad intelectual. Y así, lo fascinante hoy, si piensas en lo que mencionaste antes con el presidente Donald Trump, es esta idea de que Estados Unidos es la nación más grande del mundo. Hemos escuchado eso de Joe Biden recientemente. Somos la nación más grande del mundo. No podemos fallar en nada. Somos el líder. Por lo tanto, si podemos evitar que el resto del mundo obtenga nuestro conocimiento y tecnología al impedir que lo reciban, entonces simplemente se marchitarán y morirán. sin nosotros no hay posibilidad de que puedan innovar y avanzar. Esta es una idea muy simplista que no debería encontrar aceptación en el mundo moderno. Y no lo hará. Estamos viendo ahora mismo que los chinos han estado haciendo avances significativos en su propia fabricación de chips domésticos, al igual que con los paneles solares. Esto crea nuevas formas para que China interactúe con Rusia y otras naciones BRICS. ¿Crees que esta transición de poder llevará a una difusión de esta tecnología? ¿O crees que países como China seguirán guardando estas tecnologías muy celosamente, incluso dentro del bloque BRICS? Esa es una pregunta muy interesante. Si la respondo con mi sombrero de estratega de inversiones, este es a menudo el problema, ¿verdad? Mira la empresa X, la empresa Y, la empresa Z. Observa la dinámica de la industria y luego pregúntate, ¿cuál es la estrategia natural para el incumbente? Las empresas generalmente intentan mantener a los competidores fuera. ¿Cuál es la estrategia natural para un retador? Ser disruptivo. Hacer las cosas de manera diferente y probar cosas que no se han intentado. Lo más importante en la historia reciente con la tecnología esto es realmente lo clave. Uno de los ejemplos más inexpugnables de dominio monopólico en tecnología, específicamente en computación, fue el duopolio Wintel, microchips de Intel y sistemas operativos de Microsoft en los años 90. y parecía absolutamente inexpugnable. Y parecía absolutamente inexpugnable. No había manera de vencer a estos tipos. Lo tenían todo bien atado. Bueno, eso fue antes de que los abogados se involucraran con el antimonopolio. Pero dejemos eso de lado. La comunidad de desarrolladores de tecnología fue a toda velocidad en la disrupción una vez que llegó el sistema operativo Linux. Era de código abierto y colaborativo. Era un caso de compartir las herramientas. Los desarrolladores de Linux eran como bárbaros fuera de las murallas de la ciudad. No la gente civilizada de Redmond. No Bill Gates. No el hombre más rico del mundo. Eran las personas incivilizadas que intentaban arrasar la ciudadela y reclamar el premio dentro. Entonces, lo natural es colaborar, cooperar y compartir recursos. En mi opinión, la motivación fundamental de China en esta área es precisamente eso, compartir. Podemos ver ejemplos de esto con algunas de sus principales empresas de tecnología. Por ejemplo, si miras los primeros días de Huawei antes de que fuera sancionada, habían establecido centros de I más D en todo el mundo. De hecho, el único centro líder de I más D en tecnología de telecomunicaciones de Australia estaba basado en Melbourne y era una operación de Huawei. Cuando lo sancionamos, tuvieron que cerrarlo. Todos los ingenieros que trabajaban en esa instalación fueron despedidos y la mayoría de ellos tuvo que emigrar porque no había otro lugar en Australia donde pudieran trabajar. porque no había otro lugar en Australia que pudieran trabajar. Entonces, si piensas en lo que China ha estado haciendo históricamente, en realidad, han estado haciendo lo contrario de lo que muchos alegan, que es tratar de mantener todas sus cartas cerca del pecho. No, lo que han estado haciendo es salir al mundo e intentar aprovechar los recursos en el terreno en esos países con los que finalmente compiten, pero también buscan abrir como mercados. Ahora, por supuesto, con Huawei, eso ha terminado. Pero si miras a Contemporary Amprix Technology, que es el principal fabricante de baterías de iones de litio en todo el mundo y tiene su sede en China, tienen una estrategia tecnológica bastante abierta. Ahora, esto no significa que lo regalen. Pero lo que significa es que si quieres trabajar con Cattle, estarán encantados de colaborar contigo para aplicar su conocimiento en baterías en tu producto manufacturado bajo términos de licencia apropiados y no restrictivos. Esencialmente, hagamos un trato comercial. Están muy abiertos a hacer negocios. Este enfoque no ha sido muy exitoso en los Estados Unidos. Sin embargo, lograron un acuerdo con Ford Motor Company porque tenía sentido comercial para Ford. Cuando Ford quiso construir una planta de baterías en los Estados Unidos, decidieron licenciar la tecnología de sal. Esto se debe a que no hay fabricantes de automóviles estadounidenses con tecnología comparable en esta área, aparte de Tesla. incluso Tesla ha licenciado y utilizado la tecnología de baterías de Baby y Cal. Entonces, Ford quería establecer una planta de baterías e hizo acuerdos de licencia con Katiel. Pero luego, la política en los Estados Unidos a nivel federal intervino. También había que considerar la política estatal. Pronto hubo partidos que se opusieron a la fábrica. La gente salió con antorchas y orcas diciendo, no queremos esta fábrica aquí. ¿Por qué? Porque utiliza tecnología china. Eso es lo que se ve en los Estados Unidos. Pero no se ve ese fenómeno en Brasil. No se ve ese fenómeno en el sur global. ¿No es extraño? Mencionamos categorías anteriormente. Entonces, ¿Hungría del sur global? Por examos términos sur. ¿Por qué usamos el término sur? Sí, necesito explicar. Justo antes de empezar a filmar, estábamos hablando sobre la hipocresía de Occidente. Cualquiera que sea considerado bueno es contado como parte de las democracias liberales, incluso si es Arabia Saudita. Y cualquiera que no esté de acuerdo, como Hungría, es inmediatamente considerado como autocrático en formación. Ese es el contexto. ¿Verdad? Pero ese es el contexto. Sí. Así que supongo que el punto de vista resumido aquí es dentro de ese marco de esta lucha existencial entre las buenas democracias y las malas autocracias. La suposición subyacente es que las democracias innovan, cooperan y colaboran, mientras que las autocracias no pueden innovar porque son autocráticas. Por definición, la autocracia significa una persona diciéndole a todos qué hacer. Entonces, ¿cómo podría ser innovador? Si te están diciendo qué hacer, es una completa simplificación excesiva. Es una tontería. Una completa tontería. Obviamente, estos sistemas relativamente gobernados de manera centralizada como China, Vietnam y Rusia se han desarrollado maravillosamente. Tienen economías funcionales y operativas. Dado que eres un inversor y tienes que saber mucho sobre diferentes entornos de inversión, me gustaría saber esto de ti. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en el desarrollo tecnológico en China frente a los riesgos de invertir en el desarrollo tecnológico en Estados Unidos? En Estados Unidos, podrías invertir mucho dinero en algo que finalmente fracase. En China, he oído que los mercados son muy proteccionistas, lo que dificulta a los innovadores e inversores extranjeros. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Innovadores, pero también inversores. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, mira, esa es una gran comparación. Empezando desde arriba, en los Estados Unidos, que tiene un sistema de innovación bastante sólido, no es un mercado proteccionista, al menos no superficialmente. pero si piensas en tecnología, es un mercado que está abierto, no muy proteccionista, aunque se está moviendo en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el riesgo de invertir en tecnología? Bueno, no inviertas en pequeñas empresas, no inviertas en empresas que compiten con Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet o Apple. no inviertas en empresas que compiten con Alphabet o Apple. Sí, porque son los jugadores dominantes en el mercado. Porque son dominantes, son los autócratas de este mercado. Porque son dominantes, son los autócratas de este mercado. Si no haces lo que te dicen, estás perdido. Aunque estas empresas practican un estilo de gestión abierto, sigue siendo bastante regimentado en términos de lo que te permiten hacer. Y está bastante monopolizado en cada uno de estos sectores, ¿verdad? Hay competencia, pero la competencia genuina se ve diferente cuando tienes empresas que gestionan ecosistemas enteros. Esto es algo que Ben Norton sigue señalando. Realmente, China es el único otro país en la Tierra que ha alcanzado la soberanía digital. Tiene contraproductos para todos los productos que Estados Unidos ofrece a sus aliados occidentales. Pero la inversión en esos productos en realidad implicaría los mismos riesgos que la inversión en Estados Unidos como extranjero. Operan bajo condiciones muy similares. de los Estados Unidos. Sí. Entonces Huawei será bastante dominante en el mercado chino, por ejemplo, al igual que KTL y BED. En este entorno, donde se ven grandes subsidios gubernamentales en China, particularmente para la industria de chips, no significa que no habrá nuevos participantes que se lleven parte de eso. Obviamente, habrá un proceso político muy poco transparente sobre cómo persuadir a un líder local del Partido Comunista de la ciudad de Shenzhen o donde sea que ocurra de por qué debería ser uno de los elegidos para recibir algo de dinero. Habrá mucho apretón de manos en términos de conseguir el dinero. Pero el dinero está disponible. La cuestión es que creo que el Partido Comunista de China y el gobierno asociado, que tiene muchos niveles diferentes, operan de manera diferente a lo que algunos podrían suponer. No es prudente pensar que Xi Jinping se despierta por la mañana y le dice a todos qué hacer. Así no funciona la China contemporánea ni tampoco era así como operaba la China dinástica. Si consideras la dinámica, los riesgos en China, ya sea dentro o fuera del país en términos de inversión tecnológica, son significativos. un riesgo es no invertir porque tienen un enorme sistema de innovación. Hay muchos científicos e ingenieros que ahora operan a un nivel verdaderamente global y están haciendo cosas nuevas todo el tiempo. ves esto en el espacio de las baterías de iones de litio y en los paneles solares. Para darte un ejemplo, Longy Green Energy, que es uno de los líderes en paneles solares, está realmente a la vanguardia en células solares de Perovskita. esta es una nueva tecnología con alta eficiencia pero con problemas significativos de fabricación que deben resolverse antes de que pueda entrar en producción. Sin embargo, tienen la escala para financiar y llevar a cabo esa investigación y desarrollo. Así que en resumen, en China, el mayor riesgo es no invertir en tecnología, ya sea dentro o fuera de China. Bajo las políticas actuales y la competencia estratégica con Estados Unidos, hay un enorme dinamismo dentro de China para alcanzar la vanguardia de las tecnologías de fabricación lo más rápido posible. Y eso es antes de entrar en esta esfera digital disputada. Creo que desde fuera de China, la retórica estándar es que todo esto tiene que ver con el EPE y el ejército. Creo que eso es una tontería. El mayor impulsor dentro de China es el mundo despiadado del comercio. Solo hay que mirar la competencia brutal en los vehículos eléctricos. No se trata de un campeón estatal con un grifo de dinero por un lado y coches saliendo por el otro. Hay empresas estatales en China, pero les resulta muy difícil sobrevivir frente a los nuevos entrantes de propiedad privada. La competencia en el mercado automotriz más grande del mundo, que es China, con el mayor número de contendientes de vehículos eléctricos, es simplemente feroz. Es absolutamente feroz. El ritmo de la innovación es realmente increíble. Soy propietario de un Tesla. Compré un Tesla Model 3 hace unos 18 meses en Australia. Cuando miro el tablero ahora, parece anticuado. Es como un Morris de los años 50. Cuando entro habiendo visto los interiores de los autos que salen de China ahora, se siente desactualizado. Y me digo a mí mismo, como inversor, esta no sería una opinión popular en los Estados Unidos, pero simplemente me mantengo alejado de las acciones de Tesla porque han perdido esta carrera. Su capacidad para innovar y mantenerse al día con la demanda del consumidor ha disminuido. Recuerden, si fueran chinos y hubieran crecido en China durante este periodo de tremenda transformación del mercado, habrían experimentado la compra de todo tipo de productos de mala calidad que se rompían la primera vez que los usaban. Estos productos se vendían a precios bajos, lo que generaba una inmensa frustración. A menudo no funcionaban como se esperaba, eran falsos o tenían otros problemas. Pero ahora, en este mercado comercial particular en China, tienes cientos de millones de personas cuya experiencia de vida es rechazar inmediatamente cualquier producto que sea inferior. Buscan productos de calidad. Los propios chinos, incluidas las empresas privadas que no siguen estrictamente las directrices del gobierno central, te dirán que el mayor problema en China es satisfacer al consumidor. Estos son los consumidores más exigentes del mundo. Si portas en un consumidor chino, se deduye y puede ser su autor en cualquier lugar. Es muy interesante y solo necesito señalar que no estamos dando ningún tipo de consejo de inversión, ¿verdad? Esto no es un consejo de inversión. Solo estamos hablando de mi opinión personal. Como propietario de un Tesla, no compraría las acciones. Posee el coche, no las acciones. No las acciones. Está bien. Sí, esto es lo que me fascina. La idea de que, porque China es un país oficialmente comunista, todo lo que puede hacer es copiar, pero no puede innovar. Esa idea parece estar muy arraigada en las mentes de algunos responsables políticos en Occidente. Esto lleva a estas decisiones equivocadas de imponer sanciones, creyendo que esto resolverá los problemas. De hecho, un académico chino señaló que China es una economía de mercado, pero no un país capitalista. En los países capitalistas, KKAL controla o tiene una influencia significativa sobre el presupuesto política. Y eso es lo que no tienen. El proceso político gobierna la economía, no al revés. Sin embargo, desde Deng Xiaoping, la economía se ha estructurado como una economía de mercado. Es como, está bien, ustedes compitan y los mejores llegarán a la cima y luego competirán más. Así que usan este modelo y ha estado produciendo resultados durante más de 30 años. Me resulta gracioso que a Occidente le resulte tan difícil entender esto. Si rompes los vínculos comerciales, los chinos simplemente encontrarán la manera de hacerlo de manera diferente porque pueden. Sí, ¿sabes? El agua encuentra su curso natural, se moverá. Esa es una gran metáfora. Una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza es el agua porque no tiene forma. Simplemente cambiará. Tiene su propia naturaleza, pero encuentra su propio camino a través de la gravedad. En condiciones de congelación, puede fracturar rocas, mover montañas y reducirlas a escombros. Creo que haces un excelente punto. Si pudiera ahora ampliar sobre la transición de energía y poder y lo que psicológicamente sucede bajo tales condiciones, creo que obtienes la creación de crisis de identidad de diferentes tipos. Entonces, estas poderosas fuerzas geopolíticas están influenciadas por la política. Recordemos, la política se trata de cómo un político apela a los votantes en una democracia o en el caso de un líder autocrático, cómo se mantienen el poder sin molestar a tanta gente que se vea obligado a salir, ya sea por un golpe de estado u otros medios. En la China dinástica, incluso podría significar ser envenenado. Si piensas en este problema, hay una crisis de identidad que involucra cómo nuestra psique y la forma en que pensamos sobre el mundo se ajustan a los cambios que eventualmente reconocemos que no podemos controlar. Occidente, creo, está atravesando una crisis de identidad sobre lo que significa ser occidental, si es que significa algo. Occidente no es un bloque homogéneo. Por ejemplo, pasas la mayor parte de tu tiempo en Japón. ¿Es Japón parte de Occidente? Para mí, Japón siempre ha sido la parte más oriental de Occidente porque se siente así, pero también es por elección y por diseño. Los japoneses hace 150 años eligieron desvincularse del continente y empezar a imitar a los estadounidenses y a los europeos. Y eso se nota hoy en día. Lo hacen a su manera, pero está muy estructurado de esa forma. La vida se siente diferente en realidad. Ya en Taiwán y el sudeste asiático, seguro, se siente una vibra muy diferente. En este sentido, por eso considero a Japón parte del occidente colectivo cuando lo juntamos. Aunque Japón es muy brillante en hacer creer a los demás que hace lo mismo, mientras en realidad hace algo completamente diferente, pasando desapercibido. De nuevo, sin proporcionar asesoramiento de inversión, por eso estamos fuertemente invertidos en Japón. Ellos se encuentran en la línea, por así decirlo, y son capaces de navegar por estos diferentes mundos. Pero eso me lleva a otra pregunta que tenía en mente antes, que me gustaría hacerte ahora. Los cambios geopolíticos están llevando a restricciones sobre lo que se comercia o lo que a los Estados Unidos les gustaría que no se comerciara, pero también está llevando a nuevos flujos comerciales dentro de los bloques. Existe todo este concepto de friendshoring. Ahora, de repente estamos viendo que las tecnologías críticas taiwanesas del fabricante de chips TSMC están construyendo una fábrica en Japón en lugar de producir localmente porque quieren diversificar el riesgo. El riesgo geopolítico, es decir, quieren tener una planta fuera del alcance de ataque, todavía dentro del alcance de los chinos, pero podría no ser un objetivo principal. Esto ahora está llevando a una nueva diversificación en el comercio y el uso de la tecnología. ¿Cómo crees que continuará esto y cuál será el impacto de este nuevo entorno comercial? Creo que es realmente el juego principal. Muchos han dicho que en esta era que podrías marcar con la primera administración de Trump, las restricciones comerciales de ese se volvieron serias. Algunos afirmaron que la globalización estaba muerta. Sin embargo, si miras la composición del comercio, la globalización no está muerta en absoluto. De hecho, está continuando. El comercio global como proporción de la economía global sigue aumentando. Es solo que está disminuyendo en algunos lugares y aumentando en otros. Y uno de los efectos principales que está ocurriendo es el renacimiento de la noción de un país entre pot. Un entre pot es una palabra antigua que significa un lugar donde los comerciantes se reúnen e intercambian bienes. Estos bienes y servicios pueden no ser fabricados en el centro de comercio. Lo que hace que el centro de comercio funcione es su papel central en las rutas comerciales. Es un lugar donde la gente puede reunirse. Por ejemplo, en finanzas, eso sería Suiza. Singapur en bienes y finanzas. Hong Kong. Y ya sabes, algunas personas han descartado a Hong Kong. Yo diría que no descarten a Hong Kong. Va a resurgir y será mucho más poderosa e importante en el futuro por una razón muy simple. Hong Kong es una comunidad clásica de entre pot y lo ha sido siempre. Por supuesto, ha habido problemas políticos allí, pero un buen amigo mío dijo que a la gente de Hong Kong no le importa la política, les importa el comercio. Así que mientras los políticos los dejen en paz lo suficiente, seguirán con los negocios. en este nuevo mundo lo que realmente ha sucedido es bastante simple. Solía ser que Hong Kong era donde una multinacional occidental iba a interactuar con China que tiene controles de capital cerrados para que pudieran hacer negocios en China. Ahora, muchas de esas empresas occidentales se han ido. Entonces, ¿quiénes serán las nuevas personas que vendrán a Hong Kong para reemplazarlas? Serán las multinacionales chinas del continente que buscan escapar de los controles de capital en China. Necesitan una economía basada en el dólar a través del tipo de cambio fijo de Hong Kong para hacer negocios con el resto del mundo y luego gestionar su repatriación a través del sistema de control de capital de regreso al continente. Así que Hong Kong no ha perdido su papel en absoluto. De hecho, su papel se ha amplificado y se ha vuelto aún más importante. Creemos que hubo un ajuste necesario mientras la gente pensaba en hasta la represión política en Hong Kong. Claramente, Chino se preocupó de que pudiera haber ambiciones separatistas o democráticas. y así que reprimieron muy duramente. Ahora parece haberse moderado hasta el punto en que están siendo más cautelosos. Hong Kong es muy valioso para las autoridades chinas como un centro de comercio en funcionamiento. Creo que probablemente se relajarán un poco más ahora. Las multinacionales chinas estarán presionando al gobierno chino para que relaje estos controles para que puedan hacer negocios con otros países, lo cual agrada al gobierno central chino. De que Hong Kong fristerá comerciante de Hong Kong Brasil o Malasia, Vietnam, Singapur, Australia y muchos. Sí, es bastante importante. De nuevo, es la narrativa engañosa de Occidente la que nubla la comprensión. Te hace creer que Hong Kong estaba completamente integrado en China y es lo mismo ahora. No, todavía tienen un sistema regulatorio especial que es diferente del de la China continental. Lo único que hizo China fue construir un puente legal que les permite sacar a cualquiera que quieran que pueda estar involucrado en movimientos separatistas o actividades similares. Eso es todo lo que hicieron. Pero el resto permanece intacto hasta 2047 o 2049. Hong Kong todavía tiene leyes especiales separadas, especialmente en el sector empresarial. Sí, entonces, si lo piensas desde la perspectiva de alguien que hace negocios internacionalmente, no estoy diciendo que esas personas deban ignorar la situación política en Hong Kong o no abogar por lo que creen que es una mejor manera para que el gobierno central en China maneje la cuestión de Hong Kong como elijan enmarcarlo. Pero lo que estoy diciendo es que esto se remonta a la transición de poder aquí. Hong Kong ha sido importante en la historia de la historia de la historia y de la historia en Macau. Sí. Y, 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 similamente, Macau. Y, 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 we identify these, these two, y los identificamos de manera diferente aunque estén adyacentes porque históricamente estaban en manos de diferentes potencias mercantiles que buscaban utilizarlos para el comercio ya fueran los portugueses o los británicos. Si recordamos cómo la conexión de Hong Kong con la China continental se hizo prominente por primera vez fue a través de los intereses de lo que ahora llamamos Occidente que buscaba vender opio en China. Y luchando dos guis por el derecho de vender opio al pueblo chino. Sí, entonces, si inviertes, lo siento, adelante. No, hares paso. Sí, entonces, si inviertes eso solo porque ahora estamos hablando de una transición de poder donde China se vuelve más importante en el comercio global de lo que era entonces en términos de comercio externo a las fronteras chinas, era un comercio importante pero no una economía tan grande como lo es ahora. Lo que quiero decir es que Hong Kong tenía ese papel entonces y ha desempeñado ese papel a lo largo de la historia. Suponer que no desempeñará un papel similar en el futuro es no entender fue importante. Para entender su futuro en términos geopolíticos, tienes que entender qué centro de poder está guiando ahora el futuro de Hong Kong. Sin duda, ese es China continental. En términos de comercio, ¿por qué es importante Hong Kong? Porque es el nexo entre Oriente y Occidente. Es el lugar donde una multinacional china puede hacer negocios en dólares de Hong Kong que son fungibles a dólares estadounidenses, efectivamente vinculados. Puede usar el dólar estadounidense para el comercio internacional de manera efectiva y cubrirse. Por eso no creo que el dólar estadounidense desaparezca del comercio. No está en el interés de China que eso suceda. Si Hong Kong es su principal portal al mundo exterior, las multinacionales chinas descontarán los dólares estadounidenses entrantes, que son dólares de Hong Kong y luego usarán lo que necesiten para repatriarlos a China continental para pagar sus impuestos, construir sus fábricas y hacer lo que necesiten hacer. Lo que me lleva a la última gran pregunta que quiero hacer. En YouTube, algo que hemos estado viendo en los últimos uno o dos años es la palabra de moda desdolarización. Es muy popular y la gente dice que este es el fin del dólar y que el mundo va a cambiar. Aunque sí creo que el fin del petrodólar y la aparición de sistemas de pago alternativos, alternativas al sistema SWIFT y el comercio en monedas locales son nuevos y significativos, impactarán el comercio. Pero al final del día, lo importante es que los bienes se están moviendo y el comercio está ocurriendo. La forma en que sucede es secundaria para mí. Aunque reconozco que esto le da al dólar estadounidense una importancia desmesurada, disminuir eso tendrá un impacto doméstico en los Estados Unidos. Sin embargo, no creo que sea tan grande como la gente cree. ¿Cuál es su evaluación de este cambio de política, el papel del dólar y los nuevos sistemas que aparentemente se están creando en este momento? Sí, mira, es realmente una gran cuestión para las finanzas. En primer lugar, tenemos que reconocer que lo que es diferente sobre el sistema post-Bretton Woods con el dólar estadounidense es que inicialmente estaba respaldado por oro. Luego, Nixon nos sacó del patrón oro formalmente en 1971 y nos movimos al dinero fiduciario. Pero yo argumentaría que nunca fue realmente un sistema sin un ancla. Es solo que el ancla no se había pensado muy claramente. Lo que quiero decir con ancla es un estándar por el cual se mide el valor de un dólar estadounidense. Anteriormente era el oro, la mercancía. Pero si piensas en el occidente industrializado y el occidente post-industrializado, donde grandes partes de nuestra economía son servicios, es natural que el ancla sea esta relación entre los costos laborales y las cosas que el trabajo necesita para funcionar, como la vivienda, el refugio y la comida. Y es por eso que hemos tenido este tipo de gestión del IPC, inflación de precios al consumidor, política monetaria, para gestionar el valor de la moneda fiduciaria a algún tipo de estándar teórico que es una inflación del 2% o lo que sea. Ahora, ese sistema obviamente se está rompiendo en este momento. Se está rompiendo de varias maneras. Se está rompiendo porque estamos viendo aumentos en el costo de vida que están llevando a un extremo malestar político en los Estados Unidos, Europa e incluso en Australia. Creo que una gran razón para eso es que las autoridades monetarias y no deseo culpar a nadie por esto, pero quiero hacer una observación desde la historia que se ilustra bien al traer el oro a la historia. Y te contaré una versión corta de esta historia. Está bien ilustrada por la experiencia australiana porque Australia es un gran productor de oro. Solíamos ser el número 2. Creo que ahora somos el número 3 pero no importa. Históricamente durante los últimos 150 años hemos sido un importante productor de oro, generalmente entre los 3 primeros a nivel mundial. Ahora, no basamos nuestra moneda en el oro, pero durante muchos años el dólar australiano fue bastante estable en términos de oro. Durante un largo periodo en los años 90 se cotizaba aproximadamente 500 dólares la onza. Entonces, si mirabas el rendimiento real de tener oro en dólares australianos, era algo negativo. Sí, pero todo eso cambió cuando China ingresó a la OMC. Hice una pequeña investigación sobre esto y te daré la versión corta. Lo que sucedió después y no fue específicamente la entrada a la OMC es que el comercio de China con el mundo aumentó alrededor de esa época. La razón por la que ingresaron a la OMC fue porque sus niveles de comercio estaban aumentando y necesitaban normalizarse. Si mides el rendimiento de tener oro en dólares australianos, no en dólares estadounidenses, desde aproximadamente 2002 cuando China ingresó a la OMC, es un número sorprendente. El rendimiento nominal está entre el 8% y el 9% anual. Vaya, es mejor que una cuenta bancaria. Así que eso debería decirte que algo raro está pasando, ¿verdad? ¿Por qué la gente pone su dinero en cuentas bancarias cuando podrían haber comprado una barra de oro y dejarla en el sótano, ganando más dinero? Además, los australianos están muy interesados en bienes raíces. El retorno de la inversión en bienes raíces es de aproximadamente un 10% anual durante el mismo periodo y eso ignora la depreciación y los costos de mantenimiento de la propiedad. ¿Sabes? Porque tu casa se deprecia, tienes que gastar dinero para mantenerla, pagar tasas y todo lo demás. Así que esto es muy extraño. En términos simples, el valor del dólar australiano lo fue estable hasta que China ingresó a la OMC y luego Alvin y no ha parado desde entonces. Creo que la razón y la gente puede no estar de acuerdo es que estábamos gestionando nuestra política monetaria basándonos en el índice de precios al consumidor. Un componente significativo del IPC en términos de precios eran los bienes comercializados provenientes de China que se abarataron. Entonces imagina que estás gestionando tu tasa de interés diciendo, mientras la inflación no esté por encima del 2%, estamos bien. Pero una parte de esa canasta está disminuyendo debido a los bienes más baratos de China, mientras que la otra parte de la canasta está aumentando debido a los costos de vivienda y alquileres que se traducen en costos laborales. En promedio se mantiene igual. Has distorsionado tu política monetaria. Efectivamente, lo que has hecho es establecer tasas de interés demasiado bajas. Uso la analogía del agua. El agua encuentra un camino. La economía es similar. Si estableces tu política monetaria demasiado baja en términos de tasas de interés, el sistema lo descubrirá. Verás inflación en alguna otra área que no estabas vigilando y eso fueron los precios de las viviendas. Ahora, nuestros precios de las viviendas son inasequibles porque mantuvimos las tasas de interés demasiado bajas anteriormente. Debido a que mantuvimos las tasas de interés demasiado bajas y no tuvimos en cuenta este efecto dominó, el oro se dio cuenta de eso y subió. La tierra se dio cuenta de eso y subió. Los bienes raíces que se construyen sobre la tierra se dieron cuenta de eso y subieron. El estado que se construyó en tierra, y subió. Algún tiempo después, los consumidores lo notaron y comenzaron a comprar estos productos en lugar de los otros que se volvieron relativamente más caros. Exactamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que es bastante claro, creo, cuando miras esos datos y reflexionas sobre las consecuencias naturales de una estructura de precios cambiante tanto en el trabajo como en los bienes. estabas viendo el IPC como un ancla para el sistema monetario. Este es el sistema global del dólar estadounidense y asumías que tus niveles monetarios estaban bien establecidos, mientras que en retrospectiva probablemente tenías tus tasas de interés demasiado bajas. esto aceleró la financiarización y la desindustrialización en Occidente. Al mismo tiempo, también elevó los costos de la vivienda y creó este problema político acumulado donde los jóvenes no pueden permitirse comprar una casa. Todos estos problemas colisionan. En algún momento, tenemos que hablar de nuevo porque tengo la fuerte sensación de que la gente malinterpreta seriamente las monedas. Para ti como inversor, las monedas son solo otra opción dentro de una cartera, ¿verdad? Eres consciente de que todo se negocia en relación con todo lo demás y simplemente sube y baja. No es que todo esté anclado al dólar estadounidense y si el dólar estadounidense baja, entonces los demás suben. Así no es como funciona. En este sentido, creo que hay un malentendido. La gente a menudo piensa que una moneda que baja es débil y equivale a algo malo. Pero no, una moneda barata significa una cosa. Los bienes que vienen del exterior se vuelven más caros y tus propios bienes hacia el exterior se vuelven menos caros. Esto significa que probablemente terminarás reformando tu estructura económica para hacer más exportaciones. Pás que necesitas un mercado de economía, por eso es cierto. Muchas gracias. Pero, ¿por qué es que mucha gente malinterpreta esto? Un dólar estadounidense barato, amigos míos, va a ser bueno para los Estados Unidos porque se reestructurará en 10 años y se convertirá nuevamente en una potencia manufacturera que de todos modos ya quieren hacer. Es un buen arancel. Es lo que yo llamaría un buen arancel. Tiene el efecto que la gente espera de los aranceles. Así que sigamos con eso, ¿verdad? Mira Japón. Por supuesto, la economía está un poco débil en este momento, pero tienes este yen muy débil, lo que ha hecho que la manufactura japonesa sea mucho más competitiva. Manufacturing mucho más competitiva. ¿Sí? Sí, y están trayendo fábricas de vuelta. Esto es otra cosa fascinante. No estoy seguro si va a ir por este camino, pero si el yen japonés sigue disminuyendo, tendremos, por primera vez, una nación desarrollada con mano de obra barata. El estándar de desarrollo dentro de Japón es excelente, el nivel más alto. Si el yen sigue cayendo, entonces vamos a tener una nación altamente desarrollada compitiendo con Vietnam en la producción de bienes. No sé el nombre japonés para esto, pero realmente quiero ir a Japón porque he oído hablar de estas casas abandonadas. Todos quieren una casa nueva en Japón, así que hay casas abandonadas en el campo. La población está disminuyendo, por lo que las casas están quedando disponibles. y miro eso y pienso, bueno, excepto por los desafíos de inmigración y lenguaje, pero con la IA, al menos puedes usar la traducción para ayudar a comunicarte. Tienes todas las condiciones para que los trabajadores de servicios operen en Japón, sirviendo tanto a clientes japoneses como globales. Es un destino muy atractivo. Lo único que debo decir es que el mayor problema es regulatorio. La población extranjera en Japón está por debajo del 2%. Sí, por supuesto. Y no están tratando de aumentarla. Tienen barreras estructurales. De todos modos, pensamientos fabulosos. Solo quiero dejarles la idea de que creo que el oro es importante una vez más por las razones que mencioné. Si eres chino o australiano, ganas más dinero teniendo oro en tu sótano que con una cuenta bancaria. Eso es lo que están haciendo los chinos. Lo están comprando. Los australianos aún no lo han descubierto porque tienen una alternativa. Compran viviendas que están disparándose. Eso ya no está sucediendo en China. Es que compran todo. En Australia no puede subir más poines más porque nada permitírselo. El oro se vuelve a la luz normalmente. porque nadie puede affordarlo. Así que creo que el oro se vuelve popular. Sí, pero el gran riesgo con el oro es que, como con cualquier otro bien, si la gente deja de comprarlo, entonces el precio volverá a bajar. Así que, mientras la gente siga comprándolo. De todos modos, nos desviamos un poco hacia todo tipo de temas, pero espero que todos hayan disfrutado esto. Me gustaría agradecer al Dr. Kingsley Jones por su tiempo. Mencionó que tiene un substack. ¿Dónde puede la gente seguirlo? Oh, entonces el nombre del substack es Savvy Yabby. Un Yabby es un pequeño crustáceo en Australia. Así que Savvy S-A-V-V-I Yabby punto de com. Tenemos un boletín gratuito allí y una versión de pago también. Pondré los enlaces en la descripción. Realmente disfruté la charla contigo, Dr. Jones. Hasta la próxima. See you next time. Muchas gracias. Pascado. Fue un placer estar aquí.